No me ha enseñado a nadie a pintar, es una fibra interna que tienes, que clama, entonces tú de repente te conmueves y haces lo que sabes, pero es un dolor interno que tienes, una respuesta ante la vida. El pintor tiene que engañar la vista y hacer lo que quiere, la palabra es libertad. Soy José de León, soy artista, pero no lo soy. En este pueblo no teníamos ni cuarto de baño y había mucha chiquillería, jugábamos los niños al salir de la escuela por las praderas, por los palomares, todo el día corriendo. Y a mí me llevaron a estudiar los frailes y allí sí, a los 12 años ya, había un profesor que se llamaba el hermano Valentín, pues me enseñó, nos enseñaba las técnicas de pintar, de dibujar, de pintura, ¿no? Y a mí me llamaban Picassín, es un colegio donde al principio del curso te ponían ahí todos en fila, vamos a ver, sentaros. Elegían siempre a los más fuertes, a los que mejor jugaban al fútbol y yo era el último siempre. Porque claro, yo era muy malo en matemáticas, era muy malo en lenguaje, en todas esas cosas, en latín. Entonces yo tenía que agarrarme algo y solo tenía la geografía que sacaba dieces y la pintura. Entonces con eso me hacía valer y respetar. Y claro, yo por lo menos ya dije, bueno, aquí se van a entrar estos. Y cuando había que hacer los trabajos manuales y exposiciones, yo ya me crecía. Entonces ahí fue el momento donde dije, tac, aquí ya pasa algo. En casa, pues ya ves tú, familia de agricultores, la madre siempre es la más sensible, la madre siempre entiende a cualquier hijo. Y dice, bueno, pues este chico tal, 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 tal. Porque mi padre quería que me hubiese sido guardia civil o maestro, que te da un sueldo fijo. Lo que pasa es que no daba la talia para guardia civil y tal. Y dije, bueno, bellas artes. Estar en Madrid, y que está bien, porque pasar del pueblo a Madrid ya es mucho. Pero pasar de Madrid a Nueva York es lo mismo. Pero notaba más la soledad. En Nueva York notaba la soledad. Se notó mucho que yo estaba mucho más concentrado ya en el trabajo, porque estaba seis, cinco días o cuatro, cinco días seguidos en casa. Y lo mismo en las siguientes etapas, de Roma o de Berlín, la soledad es importantísima para este trabajo. Ese atrevimiento, ese atrevimiento de las imágenes que practico y que siembro en toda la obra, pues esos mundos vienen de esos viajes. Entonces, concretamente, la India es un sitio fecundo de imágenes nada sofisticadas, de imágenes naturales. Todo eso se te queda aquí en la retina. Y cuando vienes, pues a lo mejor están aquí esos colores. Esas flores de ese cuadro seguramente vienen de un jardín de allí, o son flores espirituales, no son flores reales. Los bares de los indios es el templo, es la espiritualidad. Entonces te hace crecer la imaginación de alguna manera, porque tienen mil y pico dioses. Yo soy amigo de seis o siete. El alma del pintor es la que sale fuera cuando insistes en un centímetro cuadrado. Porque mi obra es que conecta con un chip del alma interno, con un mundo inconsciente y preconsciente. Es eterna, digamos. Y está llena de color, de vida. Y a veces es triste y a veces salen caras o elementos como de otro mundo. Ahora mismo tienes que hacer cosas raras, que nadie entiende. Que tienes que leer un documento para... Coño, esto quiere decir esto, vale. ¿Me entiendes? Mi pintura va por un mismo hilo, que es la de hacer deleitar al alma, la de conectar un poco con el alma interna. Y realmente hay un deleite de la mirada, de la vista, de la retina. Son fiestas retinianas, continuas. Tengo aquí material para que esta zona no se muera. Y haya siempre una... Entonces yo estoy dispuesto, porque mi obra la he pintado, por la gracia de Dios, digamos, de alguna manera, por decirlo así. Pero quiero que pase a los demás. ¿No creéis que merecería la pena pensar que esto se podía sacar para que me viese la gente, el pueblo, nuestra comarca, tan deprimida que está ahora mismo? Que estamos hablando de la España vaciada, que en los pueblos no hay gente. ¿Qué cojones no hay gente? Porque no hay cosas que ver en los pueblos. Puedo hacer un acto conceptual y hacer una pira funeraria y quemarme con los cuadros. Eso sería un acto conceptual para cagarse, vamos. ¡Gracias!